¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de volver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los viejos pecados proyectan largas sombras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No nos asimimos para luchar! ¡Preparando el tiro, letal! ¿Qué es eso, metrillas? ¿Verdad? ¡Bien, bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdenme unos segundos! ¡Suscríbete! 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 Un droide escaneado ¡Llegó un aliado! ¡Movimiento de ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!